Cuando siento desmayar en mi andar Cuando el mundo se levanta contra mi es cuando digo Sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Si no existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tu eres mi refugio y tu mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo hablar Si estoy contigo ya no ha sufrido Los pantalones se mirarán y te hablarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Cuando el mundo se levanta contra mi es cuando digo Sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Si no existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tu eres mi refugio y tu paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo ya no hay motivos Si estoy contigo ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no hay motivos Si estás conmigo 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 ya no hay motivos